Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucas Yubeli y hoy te voy a enseñar cómo hacer un mini pastel en formato de almohada. Para empezar, vamos a asar el pastel en un molde de bola o de media esfera. Si usted no tiene este molde, puede utilizar un molde redondo y después tallar con un cuchillo, sin problema ninguno. Después vamos a sacar un trocito del pastel de la parte de abajo para dejar recto, para sostener la almohada. Y en el otro pastel también vamos a cortar la tapa del pastel y después vamos a hacer como si fuera un hueco, ¿sí? Para donde vamos a poner los botones. Después de eso, vamos a utilizar un poco de gelea de brillo o también puede ser un dulce de leche. Vamos a pasar en todo el pastel para después cubrir con el fondant. Vamos a colorear el fondant o la pasta americana en el color rosa. Después voy a estirar con un palo y después con rodillo, con marcador de nervaduras vamos a pasar y así ya vamos a tener nuestra almohada decorada. Vamos a cortar un círculo y vamos a cubrir las dos partes de la almohada. Después de esto voy a marcar el francido que hay en el centro de la almohada y vamos a hacer la terminación. Antes de hacer la terminación yo quiero mostrar para ustedes una parte del video que yo he participado de un reality, el desafío del barrio Latinoamérica y yo gané el premio de mejor pastelero Latinoamérica. Y ahora vamos a hacer entonces el cordón para finalizar la almohada. Para eso yo voy a hacer un cilindro con la pasta. Después de eso voy a doblar al medio y voy a enrollar. Después que enrollé voy a pegar con un poco del agua alrededor de la almohada. Después de eso yo voy a hacer dos conitos, voy a marcar con la esteca y también voy a pegar en la almohada. Para hacer el botón voy a hacer una bolita, voy a aplastarla y voy a pegar en el centro de la almohada. Y para terminar todo vamos a hacer la pintura con dorado. Para hacer la pintura yo voy a utilizar el polo dorado, voy a diluir en el alcohol de cereales y después voy a pintar con un pincel. Voy a dejar secar y ya está lista nuestra almohada. Esta almohada puede sirve para diversas fiestas. Usted puede utilizar para cumpleaños, también puede utilizar para las fiestas infantiles, por ejemplo, del tema Aladín. Usted también puede ser la almohada más grande para hacer el pastel principal de la fiesta o puede ser chiquito así para los invitados de la fiesta. Y usted ya es suscrito en mi canal, si no es suscríbete ahora mismo y clica en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y usted también puede me seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook y Snapchat, Pinterest, Lucas Piubeli.